Lo bueno es que acaba de llamarme mi amigo Bama Brown. Parece que tiene una cabina que podría ser justo lo que estoy buscando. Creo que Bama tiene micrófonos en su tienda. Porque cómo es que nosotros necesitamos algo y él lo consigue. O una espía. Bueno, está en todos lados. Enviaré a Shag y a Amanda para verificarlo y a ver qué tiene para nosotros. Con suerte será lo que buscamos. ¿Es esto? Creo que es esto. Veo cómo pasan los rayos del sol a través de él. ¡Oh, vaya! Acá está. ¡Wow! Le salvé el día. Bueno, écheme un vistazo. Miren este pastel de crema. ¡Lo estoy mirando! ¡Oh, vaya! ¿Qué? ¡Mira esto! ¡Espera! No lo creo. Bueno, hay unos cuantos restos acá. Voy a ver a través de esto, viejo. Tiene hoyos en la parte superior y en la parte inferior. ¿Estás bromeando? Bueno, acá está dañado y debes repararlo. Es un queso gruyé. ¡300 dólares! Lo llevaremos, ¿sí? ¡300 dólares y es tuyo! ¡Andando, Mandy! ¡Andando! ¡De ninguna manera! Muy bien, te diré lo que voy a hacer. Hay uno más que debo ir a buscar. Tengo que ir hasta Dakota del Norte hoy para traerlo a la tienda, porque sé que Joe está allá y que todos están esperando una cabina. Esperaban que nosotros regresáramos con esa cabina. Será la mejor cabina que jamás hayas visto. Pero esta cosa es patética. ¿Tienes fotografías de ella? No. La cabina para el C-10 modelo 70 fue muy difícil de encontrar. No podemos demorarnos con esta camioneta. Es Bama. Para ser honesto, tiene que ser el indicado. Sí. Estamos en un punto ahora en el que tiene que ser este. Ellos pueden quitar la cabina de mi camioneta si no encontramos la indicada. Y se verá extraño. ¡Incómodo! Sí. ¡Bama, Brown! Creo que ahora sí me voy a redimir. Debo decirte que tiene menos hoyos que la última. Ah, bueno, es bueno. Los soportes son buenos. Bueno, lo fundamental es que las estructuras de la cabina no están buenas. Así que estaban oxidadas. Y tenemos nuevos estribos. Bueno, creo que es lo mejor que tenemos hasta ahora. Quiero decir, sí, sin dudarlo. Este es uno de esos tratos de tómalo, tómalo. Porque no hay otra cabina como esta en ningún sitio cercano. Este es el trato. Se los daré a ustedes. Bien, será nuestra por cuánto. ¿Qué les parece gratis? ¿Acabas de decir gratis? Se la daré a ustedes porque los retrasé mucho con su proyecto. ¿Qué les parece? ¿Aceptan? Debes tomar una decisión, viejo. Disfruten. Disfrútenla. Esto solo ocurre una vez. Sabía que le encontrarían algo malo aun cuando haya sido gratis. Creo que debemos quitar la cabina del chasis. Ven, puedes llevarte el resto, viejo. ¿Qué les parece, chicos? Sí, toma eso. Doug aún no ha dicho una palabra. Eso me molesta un poco. ¿Qué te parece, Shorty? Hey, mira esto, viejo. Pasó mucho desde que tomé una palanca para que Bondo dejara de hacer algo. Y siquiera es tan ancho, ¿cierto? No sabía que habías ejercitado todo este tiempo. Así es. Estoy comenzando a pensar que a ustedes no les gusta mi cabina. Bien, la cabina está mal. Y parece increíble que en el estado de Texas no podamos encontrar esta cabina. Vuelve a poner eso. Ensucia un poco a esta niña y llevémosla al estacionamiento. Luce como si dos personas hubieran bailado en el techo. Es probable que hayan hecho breakdance. Hicieron el gusano en el techo, viejo. Esto es así. En algún punto ya no es divertido. Sí, porque hay que reconstruir esto. Ahora nos estamos abercando mucho. En algún punto ya nos divierte. Bueno, vamos a quitarlo entonces. Tenemos que bajarlo casi medio metro y fijarlo. Podemos repararla. Esperaba que consiguieran una mejor, pero... Eso no va a pasar. Así que en este punto tenemos que reunirnos y lidiar con esto. ¿Entienden a qué me refiero? Es todo lo que podemos hacer. Tenlo listo para mañana. Gracias por la cabina, amigo. Sabes, Joe, tú eres el único que se siente de esa manera. Bueno... No quiso decir eso. No quiso decirlo. Puedo asegurarte lo viejo. Soy sensible, todos, todos me las mandan. Oh, vaya, estás en el lugar equivocado. Bueno, al menos no tuvimos que quedarnos con esta basura. Es lo que llamamos una carcasa. Acá vamos. El problema es que está muy corroída y tiene tierra y suciedad. Lo siguiente será quitarle el óxido. ¿Quieres cortarlo? No. Acá no, mira eso, viejo. 30-30. 30-30. Es un buen casquillo. Camioneta de campesino. Me lo pondrá en el cuello y seré un campesino mexicano. Joe, las lijadoras están acá. Deja que ellos manejen las lijadoras. No puedes evitarlo, ¿cierto? Es como un niño en una tienda de dulces. Lo que nosotros hacemos, Shorty, es reducir todo y luego lo limpiamos, ¿sabes? Sí. Colocaremos algunos elementos nuevos en el C-10 modelo 70. Acortaremos los parachoques y los dejaremos. Los meteremos adentro. Queremos que sean más aerodinámicos. Trae la camioneta. Cambiaremos el estilo de la camioneta solo un poco. Cambiaremos un poco la estética, pero mantendremos el estilo clásico. Me gusta mucho este modelo. Tiene el frente del capó como el de tu camioneta, Shopee. Cierto. Es una buena idea que el capó quede atrás. Será algo engañoso, pero valdrá la pena, viejo. Hará que se vea bien. Modificaremos el interior. Lo modernizaremos con características de los últimos modelos. Y también los neumáticos. Esta clase de neumáticos se vería mejor. No, sí. Colocaremos eso, sí. Esa es nuestra camioneta, Shorty. Comencemos a la camioneta. Sí, hagámoslo así, viejo. Vamos, viejo. Ok? Gracias por ver el video.